Muy bien, el día de hoy nosotros estamos en la inauguración de los estudios de Somos Música TV. Estamos con el artífice de todo esto, estamos con el ingeniero Víctor Rodríguez. Antes que nada, saludarlo de parte de Tuquilla TV y muchísimas gracias por hacernos extensiva la invitación. Muy gracias por a ti, por venir acá a tu casa en Somos Música TV. Me da ese gusto de que Tuquilla esté acá presente en esta gran inauguración de Somos Música TV, más que todo en los sets. Tú has visto los ambientes, la gran participación de diferentes amistades, tanto artistas, promotores y diferentes tipos de amigos de prensa que han venido acá a cubrir esta noticia. Y yo estoy muy contento, muy feliz porque tú eres una persona de tan gran simpatía que yo te veo una chica muy anímica. Pero bueno, de todas maneras estoy feliz que tú me entrevistes. Bueno, muchísimas gracias. Y la verdad, desde que hemos llegado aquí a este estudio, desde la puerta, una muy buena atención. Hemos subido a los sets, hemos visto también la inauguración, la gran cantidad de gente. Gente, sinceramente, en este lugar que es bastante amplio, no cabía ni una aguja más. ¿Cómo se siente el día de hoy que toda la gente que lo quiere usted esté con usted? Bueno, yo siempre me siento con esa gran humildad porque una persona tiene que ser agradecida. Y si uno es agradecida, todo el mundo te va a seguir. Trabajando con una paciencia y humildemente, con ese empuje que tenemos esa fuerza de iniciativa, seguimos adelante, dando esas fuerzas de voluntad. Y ese trabajo nos da a hacer realidad nuestras metas. Por eso estamos inaugurando estos grandes sets de Somos Música TV. Así es. Y todo completamente digital. Señal digital para el mundo. Una consulta. Sabemos que se llama Somos Música TV, pero quisiéramos saber un poquito nada más acerca de la programación. ¿Qué es lo que el televidente va a poder disfrutar al momento de estar en sintonía de Somos Música TV? Tenemos diferentes parrillas, programas. Y eso va a estar ahora en una etapa de evaluación. Porque hay muchas promotoras que dicen, no, ingeniero, necesito que me des oportunidad. Mira, yo tengo mi piloto, yo quiero conducir, yo quiero salir al aire, quiero salir en pantallas. Pero tenemos que ver cuál es la respuesta del público. Porque cada programa se defiende con su gran contenido. Si no tiene contenido, no estamos hablando de nada. Y eso nos da más seriedad del caso. Nosotros tenemos que ser exigentes más que todo en el contenido y en la calidad de los programas que vamos a difundir para que nuestro público nos siga. De todas maneras, se viene calidad para toda la gente que está ahí, siempre pendiente de Somos Música TV, ¿verdad? Así es. En este motivo las parrillas son diferentes. Vamos a tener gran oportunidad de invitar a todos los artistas, gente que tenga mucho talento en diferentes formalidades, que puedan hacer esa publicidad y se puedan difundir y que todo el mundo lo conozca mediante esta gran señal. Y hablando de promotores, ¿quiere decir que va a haber bastante apertura para la gente, los artistas nacionales, peruanos, nuestra música tal vez andina, de la selva, de la costa? Bueno, de todo tipo. Nosotros como Perú nos caracterizamos por una diversidad y una pluralidad de diversas culturas, costumbres, las tradiciones y eso es algo rico porque desde que vengas del norte hasta el sur, cambia cada región de diferentes formas de sus paisajes, de su forma de vestir, su gente, sus costumbres y la música. Y todas las chicas son tan bonitas como tú. ¡Uy, Dios mío, caramba! Representando a Cusco, por si acaso. Cusco, Cusco. Como dice, Cusco es el ombligo del mundo. Ahí está, Dios mío. Muy bien, queremos agradecerle nuevamente por la invitación a Tuquilla Perú y agradecer también, y el saludo viene de parte del señor Osorio, el señor Atilio Osorio y también de Machi que el día de hoy nos está acompañando en las cámaras. De todas maneras, yo agradezco grandes amigos, grandes personas que están cada día. Yo les felicito a Tuquilla que cada día apuestan por el mundo del folclor, con la música, dando diversidad de programas. Yo justamente también, yo doy mi like a veces con Tuquilla, porque es un programa que yo lo conocía al señor Atilio y a Machi, y ellos se están empujando, y esa alegría que me da que sigamos, y somos grandes amigos, y vamos a seguir cultivando ya estos tipos de costumbres y ese tipo de programas, y también tienen la oportunidad de ver esta gran señal a nivel digital. Los invito a que también participes. Ahí está, muchísimas gracias Ingeniero Víctor Rodríguez, y bueno, el día de hoy hemos estado acá en la gran inauguración de los estudios de Somos Música TV. Muchas gracias. Así que vamos a recibirnos con un aplauso fuerte, por favor, para que pueda dar la bienvenida, y así de esta manera poder empezar con la apertura ya de este canal maravilloso como es Somos Música TV. Que verdadera, que verdaderamente promete. Así que un aplauso fuerte a los niños. Muchas gracias a todos. Estoy bastante emocionado, porque a veces los sueños se hacen siempre la realidad, porque cuando uno tiene una fe y tiene esa esperanza de hacerlo, lo hacemos. Y uno, cuando dice, vamos a hacer algo lo imposible, lo hacemos lo posible. Pero gracias con el apoyo de todos ustedes. Porque si no fuera yo único solo, no lo hiciera nunca. Pero yo creo que yo tengo bastantes amigos, amistades por todos lados, y también se unen a la causa más que todo en este tipo de proyecto, que es la emisión de diferentes programas a nivel cultural, para dar la cobertura de una gran televisión digital para el futuro, que va a ser el beneficio de la comunidad, del Perú y del mundo. Acá van a pasar ya grandes talentos, grandes personajes, así como Gran Anía, que está acá, me cantó emocionadamente, Isabel Pantoja. Igual también van a pasar muchos artistas y también muchos talentos. Como se dice, esta obra se hizo hace cuatro años. Yo quiero hacer una pequeña reseña histórica, porque siempre, como dice, a veces hay, ¿cómo empezó Somos Música? Somos Música empezó con la idea de que, lógicamente, fui yo un representante de un artista, en la cual, bueno, se dio la necesidad de ver que ya el avance tecnológico había, no había mucha cobertura de nada, lo que es en el mundo artístico. Y empezamos, primeramente, con un diseño de una revista digital. Pero, a pesar de que estamos avanzando en la digital, estamos con la web digital también. Ahí están las pruebas, que ustedes pueden ver en somomusica.com.p, que ustedes pueden enterrar. Y pueden también ustedes inscribirse como artistas y poner sus fotos y colgar libremente, sin costo alguno, todo tipo de artista para que se pueda ir promocionando. Bueno, pasamos las etapas a la edad tecnológica y estamos ya en esta cobertura. Hace cuatro meses hicimos ya unas pruebas de ensayos. Están muchas promotoras, estaban apostando por nosotros. Estamos viendo esa cobertura y también el crecimiento de los seguidores. Imagínate, en tres meses de seis mil llegamos a... O sea, ya estamos cerca de 70 mil seguidores. Que ese es algo que, bueno, tenemos y cuidamos nuestras parrillas de programación. Entonces, eso nos da esa emoción y seguir trabajando. Estamos acá, no para que estemos en lanzamiento, estamos más que todo ya gracias a este esfuerzo de todos los socios de la empresa, haciendo que este local es propio para ser netamente para Somos Música. Y acá nosotros vamos a construir el edificio de diferentes pisos para comenzar a hacer las coberturas. Ya es propio de todos los socios y estamos gracias también al apoyo de la área de Banca Financiera. Eso nos da ese coraje de seguir saliendo, más que todo, y buscando nuevos talentos para dar esa iniciativa de valores en pos de la cultura, en la educación. Y más que todo, difundiendo Somos Música las costumbres, la parte cultural, la parte de tradiciones, costumbres, y que es necesario difundir todo tipo de talentos que nacen. Y eso va a ser una alegría para todos y saber compartir entre todos ustedes. Muchas gracias. Yo sinceramente estoy muy alegre y contento porque vamos a dar todo lo posible y dando ya la inauguración de este set. Netamente, hoy día me dieron ese punto de alegría de la banda ancha. Y no sé si ustedes pueden ir a ver si acá el ingeniero me dio ese punto, ya está lista la aplicación. Así es, la aplicación para ver ya la televisión digital y esa aplicación se va ya a ver a diferentes, ya va a estar en diferentes celulares, también en televisores, ya con banda ancha, para poder dar una imagen de buena calidad, de buena fluidez y de buena, más que todo, prototipos de diferentes formas. Nosotros estamos viendo eso. Y ustedes pueden ya, no sé si ya coordinamos, y hacemos la prueba también de la aplicación de Somos Música TV, que ya es un hecho. Y eso ya muy próximamente, ya en otro tipo de ceremonia, le vamos a dar, no va a ser acá, va a ser en otro ambiente más grande, para dar ya esa señal a nivel ya, nacional y a nivel mundial, porque ya esto es un avance ya, que estamos avanzando a nivel ya de tecnología. Muchas gracias a todos, y espero que ustedes tengan complacia acá, porque esta es su casa, les invito a todos que participen acá, y todos los que tengan esa necesidad de buscar esa cultura, ese valor que tengan los talentos, puedan participar y divulguir su arte. Muchas gracias. Un aplauso fuerte para el ingeniero Víctor Rodríguez. Seguidamente queremos invitar a los padrinos. Juntos. Juntos. A la una, vamos a ver. A las dos. En una tiene que ser, ¿eh? ¡Fuerte! ¡Fuerte, dale! ¡Dale! ¡Eso es! Seguidamente asegura, aplauso fuerte, por favor. Las felicitaciones respectivas. Ya está inaugurada la nueva casa de Somos Música TV. Bueno, este, buenas noches con todos. Gracias, ingeniero, por haberme invitado, a la inauguración de Somos Música TV. La verdad es que, se ve que hay bastante talento, ya, me sorprendió mucho, la presentación de la señorita, Isabel Pantoja. Le deseo mucha suerte en este emprendimiento. La verdad que, este, lo conozco varios años al ingeniero y se ve su capacidad. Estoy seguro de que le va a ir excelente en este medio y la mejor de las felicitaciones. Gracias. Gracias.